Fue mi media mitad, un sabor conocido Que me dio mucho más que quitar su vestido Se encargó de prender la luz para ver mi alma Y se enamoró como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad y yo solo su amigo Pues me cuesta pensar que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesaba su adiós que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle que también yo la amaba Fue mi media mitad y yo un ciego perdido Que veía su amor Mi bastón preferido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesaba su adiós Y pesaba su adiós que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle que también yo la amaba Que también yo la amaba Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad No he podido encontrar Quien me dé mucho más Que quitar su vestido Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Como explicarle a mi alma Cuando me pida el cariño Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar que se haya ido Como explicarle a mi alma Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Sentado en mi ventana Lloviendo Tan solo lloro y me digo Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo No puedo Ella fue mi media mitad Me siento tan mal Desde que se fue Me falta su amor Me siento un mendigo Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad No supe entregar a tiempo el corazón Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Aunque quieras negarlo Eres mía Mía Tú me tendrías mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Que yo te enseñe la poesía Que le enseñe la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía Mía Aunque hueles muy alto Eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Yo soy quien tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Y tú sabes bien que es así Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Y aunque estés con él durmiendo Mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!